Al oeste chavales, está al oeste de Ribera de Revepir Está aquí chavales, lo tenemos por aquí en real Lo tenemos aquí al oeste de Ribera de Revepir Solo tenéis que sacar el emotocono del Skull Trooper Fácilmente, ha salido hoy chavales Vamos allá, os lo enseño Y ahora os digo lo que tenemos que hacer cuando llegue con chavales Iré a todo el mundo supongo Vale, vamos para allá, está justamente donde he marcado Al oeste chavales, entradas de la casa de la piscina Y tenemos que usar el emoticono del Skull Trooper Justamente lo tenéis ahí, lo veis ahí, mirad, lo veis ahí Está ahí, chavales y tendremos que usar el emoticono este Este emoticono lo usamos Y donde tenemos el emoticono Lo estoy creciendo Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video Adiós